Buenos días, seguimos acá en el Magazine, cerca tuyo. Continuamos en la edición de verano del Magazine y estamos en comunicación telefónica con Claudia Roldán, Directora General de Recreación del Municipio. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Agradecemos a vos, Claudia, por estar con nosotros unos minutos en la radio municipal porque, bueno, estamos disfrutando, todos los vecinos varelenses están disfrutando en estos momentos de las colonias en los polideportivos. Contanos un poquito de las actividades que están llevando a cabo. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, como todos los años, realizamos la colonia en este año particular, en la patriada, en el polideportivo municipal, hacemos la colonia inclusiva municipal, donde participan chicos con discapacidad, que ahora yo más o menos te voy a comentar cómo es. Y después tenemos el polideportivo Néstor López, también la colonia municipal, y tenemos la colonia de adultos mayores. Tienen para elegir los vecinos tres colonias. Qué increíble lo que es la variedad, ¿no? Y esa posibilidad que se le da a los vecinos, un distrito tan grande también. ¿Siguen abiertas las inscripciones? ¿Ya se ocuparon todos los cupos? Para que nos puedas informar, Claudia. No, no, continúa abierta la inscripción. En este caso, en los polideportivos, tratamos de hacerlo dentro de lo que es el horario de colonia. El horario de colonia es de 14 a 18 horas. Por lo tanto, el vecino se puede acercar a cualquiera de los dos polideportivos, sí, a la inscripción de la colonia, ya que dentro de este horario está en funcionamiento la colonia e inclusive puede verla en vivo, con la gente que está ahí, ¿no? La colonia tiene, digamos, la idea de favorecer experiencias recreativas. Donde ellos comparten momentos de juegos, de disfrutes en espacios abiertos. Hay una contención y una socialización bastante importante, sí. Dura una semana, pero a partir de que esta semana, digamos, es tan diferente a lo que es sus vacaciones en casa, en familia, que son divinas también, es conocer al otro, cooperar, discusión, estar en actividades totalmente hermosas, como es la natación, donde ellos realizan actividades guiadas en el agua, ¿no? Para aquel que nunca entró a la pileta, para aquel que se debe ambientar. La actividad está totalmente adaptada a todo este tipo de grupos, ¿sí? Donde hacen juegos acuáticos, donde hay iniciación a distintos tipos de nado. Y después tenemos actividades en el campo, donde ellos realizan propuestas de juegos individuales, grupales, juegos de búsquedas, cooperativos, alternativos, hay de todo. Estético-expresivos, hay talleres especiales, ¿sí? Los talleres especiales está a cargo de cultura, va a un taller de cultura por día. Después tenemos la de medio ambiente, donde se hace reciclado. Después los deportes, iniciación al jambol, al voley, para aquellos... Porque están divididos por edades, ¿no? Claro. Seis años a once es lo que abarca la colonia. Y tenemos divididos en seis y siete, ocho y nueve, y diez y once varones y diez y once mujeres. Y las modalidades, para que se pueda anotar el vecino, es ir a la patriada o ir al polideportivo Néstor Kirchner, de catorce a dieciocho, simplemente dice, vengo a anotar a mi hijo. Se va su documento, o sea, el documento del chico, y ahí lo inscriben. Y le dicen para cuándo tienen la colonia. Tenemos dos modalidades, cupo libre e instituciones. Lo pueden hacer en cupo libre, cualquier vecino se acerque ya. En institución, a partir de cualquier institución, un club, una sociedad de fomento, que esté anotando los chicos para la colonia, también lo puede hacer, ¿sí? Y el cupo para discapacidad se hace a través de la dirección de deportes adaptados en la patriada. Todo tipo de discapacidad. Estamos hablando de motores intelectuales, psicosociales, sensoriales, auditivos, visuales, y ellos están acompañados todo el tiempo con profesiones, digamos, especializadas en esto, ¿no? O sea, de la dirección de discapacidad. No cualquier profe acompaña a este grupo, sino profesores que se especializaron, que hicieron un montón de capacitaciones, y donde vos pasás por una colonia que no te das cuenta. En absoluto, no te das cuenta. Y están todos integrados, todos juegan unidos, juntos, se preparan juegos para todos, digamos. Y actividades integradoras totalmente. Qué bueno eso, Claudia, que contás, porque, bueno, también uno analiza y ve el abanico de posibilidades que tienen todos los vecinos y vecinas. La inclusión es lo primordial. Y estuvo, hace unos días, ¿no? No sé si no recuerdo mal, el viernes, visitándolos al intendente, ¿no? En las colonias. Sí, exactamente. Nos visitó Andrés. Entonces, nosotros, esta gestión tan importante que estamos teniendo, ¿no? En beneficio de todos los vecinos y, sobre todo, de los niños, ¿no? Y vos fíjate que venimos, pasamos también a adultos mayores. Claro. Él nos ha visitado, estuvo con ellos. Y lo más emocionante que me pasó, yo hace muchos años que ya estoy en esto de organizar estas lindas cosas, es con adultos mayores, ¿no? Digamos, la colonia es municipal, ¿no? Momentos felices. Entonces, ellos, nosotros les ofrecemos una experiencia donde aprovechan el tiempo libre. Donde ellos se sienten cómodos eligiendo la actividad que desean participar. Entonces, se les da un abanico de cosas tan lindas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hacen la cuagina en la pileta, o algunos flotan y otros se relajan. Después hacemos caminatas con profesores que son de educación física, obviamente, ¿no? Que trabajan muy bien lo que es la movilidad articular, la elongación. Todos ejercicios adaptados hacia esa edad, hacia ellos. Y, bueno, distintos juegos de mesa. Mirá, Juan Altruco, Alginchón, Lotería, Dominó, Newcol, Zapolo, que se te puede ocurrir, juegan. Y, además, se disfrazan y bailan y no sabes cómo bailan. Es hermoso verlos con esa energía. Y yo les pregunto a ellos muchas veces, con el equipo de profes, a ver, ¿qué les cambió la colonia? Y todos te dicen la vida. Mirá. Y es verdad, porque tenemos casos muy específicos en los que están muy solos. Claro. Muy solos, y ahí se sienten acompañados, contenidos, queridos, ¿viste? Sí, queridos, sí. Y eso lo han demostrado porque en esto, tanto el niño como el adulto mayor son, en cierta medida, niños a la vez. Entonces, ellos dicen la verdad, cómo se sienten. Claro. Todos los centros de jubilados que vienen. Esto está abierto no solo a centros de jubilado, es una inscripción a cualquier persona mayor de 60 años que quiera venir a los polideportivos día miércoles, por ejemplo, en Orione, y día viernes en La Patriada. Se acerca, y ahí le informamos, de 9 a 13 horas. Y bueno, y ahí lo anotamos, lo hacemos seguros, obviamente personales, y nada, comienzan. Comienzan y se divierten, y siempre cultura presente con sus canciones, con sus artistas que son espectaculares. Así que, hacemos muchas articulaciones lindas. Sí, importante. Tienen que acercarse a la radio también, porque no, cuando quieran. Sí, exactamente. Claudia, la verdad que te agradecemos estos minutos. Saludamos a todos, porque, como vos mencionabas, está la articulación, ¿no? Con otras áreas, está deportes, está cultura, ¿no? Digo, trabajan mancomunadamente para poder llevar estas actividades a todos los vecinos y vecinas, que son tantos los que se anotan, los que consultan, los que preguntan, y los que disfrutan de estos espacios como son los polideportivos, exactamente. Totalmente, libres y gratuitos. Exacto. Hay un Estado presente siempre, y bueno, y el municipio está trabajando con todo, con todo, porque el polideportivo también tiene las escuelas abiertas de verano, todo enero. Así que, estamos a full, a full ofreciendo un montón de cosas lindas, gratuitas, y con una calidad, ¿sí? Con una calidad, tanto humana, de servicio, de vocación, desde lo profesional, con equipos de personas que se dedican exclusivamente a que esto salga excelentemente bien por los niños, por los adultos, y por su propia vocación y amor hacia la educación física. Todas las articulaciones siempre son más positivas que nunca, porque le damos más y le ofrecemos más, de todos los municipios. El municipio es quien ofrece todo esto para ellos. Así es, Claudia. Te agradecemos estos minutos e invitamos entonces a todos los vecinos y vecinas que se acerquen a los polideportivos e inicien estas colonias. Claudia, muchas gracias. Tal cual, y todavía hay cupos, así que que vengan libremente a notarse. Un beso grande y gracias. Estamos en contacto, Claudia, en cualquier momento. Bueno, te esperamos un beso. Gracias. Claudia Roldán, directora general de recreación del municipio, contándonos acerca de las colonias, en los polideportivos. Estamos hablando para adultos, para personas con discapacidad, colonias especiales, y para todos los niños. De 6 a 11 años. Ahí está. ¿Se pueden acercar entonces al polideportivo? ¿De qué horarios? Claro, en cuanto a los niños, atención de 14 a 18. Y es en los polideportivos, la patriada o Néstor Kirchner.